Este taller viene en el marco de un convenio que estamos por firmar con la Fundación Oficios de Buenos Aires, con Bayer, Sociedad Anónima, y con la Secretaría de Comercio, Industria y Economía, que está Germán Divela al frente, que venimos trabajando hace un tiempo en poder generar este tipo de capacitaciones en oficios e inmediatamente tratar de generar espacios laborales para aquellos que hayan cursado talleres de la Universidad Barrial. Este es un taller que es la primera vez que lo damos, es de instalación de paneles solares, que es algo que se viene tratando hace un tiempo esta parte, es como que está bastante de moda, por decirlo de alguna manera, y era una deuda que teníamos pendiente desde la Unibarrial. Así que bueno, con esta propuesta de la Fundación Oficios decidimos encararlo y incorporamos en el equipo docente a dos estudiantes de ingeniería que se han sumado a dar este taller, y bueno, estamos contentos porque he tenido más de 70 inscriptos. Más allá de este curso puntual, ¿cómo se están desarrollando las actividades de Universidad Barrial, considerando esta vuelta a las presencialidades en los diferentes ámbitos? Siempre con los resguardos y todos los cuidados y protocolos que amerita la situación sanitaria, tratamos de ir volviendo de poquito, por eso también nos demoramos con el inicio, y estamos tratando de hacer grupos de no más de 30 personas para tratar de cuidar los espacios, las distancias y todos los protocolos, pero hemos tenido bastante éxito, a pesar de que estuvimos como bastante frenados durante un año en términos de poder dictar los talleres, hemos decidido retornar con la presencialidad prácticamente plena, pero siempre teniendo como el resguardo de las medidas sanitarias y teniendo la virtualidad como una herramienta, como un soporte, digamos, de cada uno de los talleres, que todos los profes pueden utilizar para poder afianzar los talleres y poder dictarlos de la mejor manera. Siempre tratamos de que este tipo de talleres sean prácticos, porque bueno, tienen como otro componente, no tan teórico como a lo mejor una carrera de grado, y buscamos eso, que la gente pueda manipular las herramientas, que puedan tener los elementos en sus manos y poder generar sus propios emprendimientos, por decirlo de alguna manera, así que bueno, estamos contentos con este retorno y hemos tenido mucho éxito en todos los talleres, no solo en los de oficio, sino también en los deportivos, y bueno, de poquito vamos volviendo y para el año que viene vamos a tener seguro nuevas propuestas.